Acusado un entrenador de fútbol femenino de violar forma continuada a una menor de su equipo. Llegó en 2008 a España con sus padres y sus hermanos desde su país de origen, Marruecos. Y se establecieron en Santion Despi. Ni ella ni su familia sabían hablar castellano. Al poco tiempo, la menor empezó a jugar al fútbol y conoció al que entonces era entrenador del equipo cadete femenino de Levante Les Planes. Francisco RT poco a poco, este se interesó por esta jugadora menor de edad y se ganó la confianza de sus progenitores. Está previsto que el próximo martes el acusado que también la entrenó en el Molins de Rey y en el Font Santa Fatjo de Cornella sea juzgado en la Audiencia de Barcelona por presuntamente violar varias veces entre el 2013 y 2014 a la que era su jugadora. La muchacha intentó después suicidarse en dos ocasiones. El fiscal reclama para Francisco R. de 15 años de cárcel por un delito continuado de violación y otros dos años de prisión por apropiación indebida. Al supuestamente haberse apoderado del dinero ingresado en una cuenta que abrió con la joven. La acusación pública también solicita para el procesado inhabilitación especial para el ejercicio profesional relacionado con menores durante seis años. La prohibición a acercarse a la víctima, la obligación de participar en programas de educación sexual y el pago de una indemnización de 57.000 euros. El acusado, según ha podido comprobar el periódico a través de las actas de partidos, ha estado entrenando a un equipo cadete femenino de Font Santa Fatjo hasta mayo de 2022. En este club jugó también la víctima, al menos, hasta la temporada de 2014 a 2015. Cuando todavía se producían los supuestos ataques sexuales por parte del procesado. Al año siguiente jugó solo pocos partidos. Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con el actual presidente de Font Santa Fatjo para recoger su versión. El Molins de Rey desconocía los hechos. Extraña relación la fiscalía sostiene que el imputado llegó a decir a los padres de la víctima. Una delantera eficaz y goleadora, según sus registros, que la trataría como a una hija. De esta manera, según la acusación, estableció con la muchacha una relación similar a la paternofilial refiriéndose a ella. Incluso, como su hija y haciendo que la menor le llamara papá. El 1 de marzo del 2012. Como los familiares de la joven no hablaban ni entendían el castellano, concedieron a Francisco R. Té un poder de representación en concepto de procurador ante las instituciones privadas españolas para tramitar asuntos. Creyendo que este acuerdo se enmarcaba exclusivamente a la actividad del fútbol. No obstante, el exentrenador se instituyó de facto como representante legal de la menor y abrió como cotitular una cuenta con ella. Los ingresos que llegaban, en un caso procedentes de una beca, presuntamente se los apropiaba sin el conocimiento de la joven. Pero los hechos más graves ocurrieron entre junio del 2013 y diciembre del 2014. Cuando la menor contaba con 15 y 16 años, y él, entre 40 y 41 años. Aprovechando la confianza depositada por los padres en Francisco R. Té y la estrecha relación con la futbolista, el acusado, supuestamente y según la fiscalía. La agredió sexualmente sin su consentimiento y empleando fuerza, siendo el procesado un hombre corpulento. Los ataques sexuales en una ocasión, en junio de 2013, cuando la menor se encontraba en su dormitorio. El acusado con ánimo libidinoso y de satisfacción sexual se abalanzó sobre ella. La tumbó en la cama y la besó en la boca, diciéndole, los padres besan en la boca a sus hijos. Siempre según la acusación, el procesado comentó a la víctima que no tenía relaciones con su mujer y que, al menos, le practicara sexo oral. Unas semanas después, pasó algo similar en el coche del imputado. Cuando éste le obligó a masturbarle, ella accedió por miedo, ya que, cuando intentó retirarse, él le espetó, haz lo que yo te diga o nos vamos a estrellar. La fiscalía relata otro ataque sexual el 12 de enero del 2014 en el domicilio del acusado, donde éste la cogió con fuerza por los brazos y la empotró en la pared y presuntamente la violó. Como consecuencia de esta agresión sexual, la menor fue asistida de urgencias en el hospital Moisés Broglie. Aunque no desveló el origen de la lesión, el imputado continuó con su actitud y al menos en tres ocasiones volvió a violarla en su domicilio. En el de la muchacha y en el coche, empleando en todas violencia. A raíz de estos sucesos, la joven futbolista intentó suicidarse en dos ocasiones, el 18 y el 10 de noviembre del 2015, sufriendo lesiones psicológicas. Coma es accesible for free, false, aspart, arroba tipe, web page element. Is accesible for free, false, CSS selector closet content.